El día de hoy voy a tratar un tema que me llama profundamente la atención como venezolano y es que el gobierno nacional no hace el menor hincapié desde el punto de vista oficial con una contundente categoría, es decir, enfática y categóricamente en lo relacionado a la reclamación de la Guyana Esequiba o zona en reclamación valga la redundancia ya que no tiene ningún sentido estar recolectando firmas que Obama no me lastimes cuando el epicentro central de la verdadera soberanía consiste en rescatar más de esos 152 mil kilómetros cuadrados que por cierto ya están siendo explotados por un gobierno extranjero y la Cancillería no ha puesto una verdadera recolección de firmas para que nos una a los venezolanos y todos digamos vamos al rescate consecutivo de la Guyana Esequiba ya que es territorio nuestro trasladar a la Guardia, al Ejército, a la Fuerza Armada Nacional hasta la Guyana Esequiba que de verdad es nuestro territorio haciendo hincapié en la recuperación de los valores ancestrales y todo lo que tiene que ver con nuestra historia patria eso es fundamental de igual manera en ese mismo orden de ideas el gobierno porque es el ente encargado debe multar a todas aquellas personas naturales o jurídicas que comercialicen con cualquier tipo de mapa de la República Bolivariana Venezuela sin que salga presente la zona en reclamación porque se ve muy bonito hay dijes como no y zarcillos con una Venezuela incompleta donde está la verdadera soberanía donde está el dolor patrio donde está el gentilicio nacional y finalmente insto a las autoridades competentes a la Asamblea Nacional que de verdad comience la recolección inmediata de firmas para que en el laudo arbitral cuando sea necesario los millones de venezolanos reclamamos a viva voz nuestro territorio nacional que es la zona en reclamación finalmente espero que de verdad por primera vez algo nos una a los venezolanos y no estemos en esas discusiones inútiles que Obama ya no te quiero Obama quiéreme ya ese no es un tema de discusión lo importante aquí es rescatar nuestro territorio y finalmente activar nuevamente todo lo que tiene que ver con la mano de obra la que es prioridad la mano de obra artesanal volver a dotar y hacer cursos de actualización para mecánicos para herrero para albañiles maestro de obra y empezar a reactivar de nuevo la economía nacional hasta la próxima